cómo se ha incrementado el caso de la muchacha embarazada de Ginoteca, el caso de la muchacha embarazada de León el día de ayer que se le murió su bebé, el caso de las mujeres de la costa atlántica, de las niñas que fueron asesinadas también en la costa atlántica. Entonces, no podemos verlo también como un caso aislado y decir, gracias a Dios en nuestros territorios no sucede. Ok, gracias a Dios no está sucediendo, pero puede llegar a suceder. Puede llegar a suceder si no reforzamos las herramientas y las instituciones del Estado que están haciendo la labor de prevención, llámese esta policía, Comisaría de la Mujer, Ministerio de la Familia. Tiene que haber un apoyo del gobierno a esas instanzas, pero también un compromiso profesional e institucional de las personas que trabajan ahí para hacer una labor plena de prevención y no esperar hacer una estadística más en este país a que nuestro departamento, nuestro municipio refleje una muerte de una mujer y hasta entonces empezar a hacer una labor. La labor la tenemos que hacer día a día. ¿Está de acuerdo con la nueva ley de Cana Perfecto? ¿Ustedes como organización? Bueno, como organización aplaudimos todas aquellas iniciativas de ley que vengan a fortalecer nuestro marco jurídico en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres y la promoción de la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Y nos encantaría que esas propuestas de ley también vengan acompañadas de todo lo que es la reforma a nuestro sistema de justicia, porque sabemos que no solamente es constituir la ley como tal, sino fortalecer y reformar y capacitar a todos los administradores de justicia para una administración de una ley como esa. Se tiene que fortalecer todo el sistema judicial. ¿Cree que sea necesaria esta ley? Claro que sí, con el incremento de la violencia es necesario esa y cualquier otra ley que venga a fortalecer nuestro marco jurídico. En la medida en que nuestro marco jurídico de Nicaragua, ¿verdad? El marco legal que incorpora todo el tema de la violencia sea más fuerte, en esa medida también se va a ir poniendo freno un poquito a los índices de violencia. Eso que tiene que haber toda una labor de sensibilidad, porque de la misma manera las mujeres nos sentimos expuestas por el hecho de ser mujer, ¿verdad? Ya no nos sentimos seguras, andamos paranoicas en la calle, no queremos sacar nuestro celular, no queremos abrir las puertas de nuestra casa, no pueden llegar a tocar la puerta y puede ser una emergencia y tenemos miedo de abrirla por tanta información que se está manejando del tema de la violencia. Yo pienso que en ese sentido las instituciones que tienen esa labor casa a casa tienen que hacer una labor previa. Por ejemplo, el perifoneo en los barrios y decir el día de hoy estará presente en este barrio el Ministerio de Salud revisando patios y haciendo abatización, por ejemplo. El día de hoy estará fumigando. ¿Por qué? Porque eso te da seguridad. Hay muchas señoras que se mantienen en sus casas solas porque el resto de familia trabaja. Aquí tuvimos un caso en este barrio, ¿verdad? Ahí por donde los Sosa, si no me equivoco, que llegaron y dice la señora que la drogaron, ¿verdad? La drogaron, le robaron y todo. Entonces, realmente que el índice de inseguridad para la mujer se ocupa. Por ejemplo, aquí en Ocotal hay muchísimas mujeres que salen tarde del tabaco y se tienen que cruzar todos los campos del nuevo amanecer. Me imagino yo que esas mujeres no van seguras hacia su casa porque no todas tienen la capacidad económica de pagar un taxi de ida y de regreso, ¿verdad? Muchas mamás están también paranoicas ahorita de mandar a sus niñas a clase porque los taxis no te dan seguridad, porque las calles no te dan seguridad, porque en las noches tampoco tenemos alumbrado público y porque además de eso, existe la estigmatización en la ciudad y en la cultura nuestra. ¿Qué tenés que andar haciendo en la calle después de las 6 de la tarde? Entonces, también te están mandando a estar en tus cuatro paredes porque no te podés ver expuestas. Entonces, pienso que hay muchísimas cosas por hacer. ¡Gracias!